El trabajo más importante que existe en todo el universo es el trabajo de misiones, predicando el Evangelio, haciendo el nombre de Cristo grande hasta los confines del mundo. El problema es que falten misioneros, falten evangelistas, falten pastores y predicadores de la Biblia. Vamos a necesitar una nueva generación que se levanta, jóvenes que vayan hasta el fin del mundo para predicar el Evangelio. Y también vamos a necesitar hombres y mujeres que puedan apoyar a los misioneros con oración y también económicamente. Iglesias, misioneras, enviando misioneros a predicar el Evangelio donde pueden ir, donde sea. Ahora, quiero darte un ejemplo de misiones y cómo debe ser. Misiones es como un hombre dejando bajar otro hombre en un pozo séptico. El hombre que baja es como el misionero. Él va ahí donde está feo, difícil, le cuesta, le cuesta ir. También va a salir con cicatrices. Cuando él está agarrando esa soga, bajando, sus manos van a tener cicatrices. Pero también el hombre que le hace bajar, él está también agarrando la soga, dejándole bajar ahí al pozo séptico. El hombre que le deja bajar, también va a tener cicatrices. Yo te pregunto, ¿dónde están tus cicatrices? ¿Qué has hecho para avanzar el reino de Dios aquí en el mundo? ¿Estás apoyando misiones? ¿Estás dejando bajar algunos misioneros apoyándolos? ¿O tú estás yendo, siendo el hombre que baja el pozo? Muéstrame tus cicatrices. Dios le bendiga aquí de camino a la misión que tenemos en Nicaragua y le pedimos que nos mantenga en oración, ¿verdad? Y vamos a hacer la voluntad de Dios día y de igual. Amén. Yo con una de las palabras del hermano José. Aquí nos vamos contentos para hacer la voluntad de Dios y seguir poniendo el Evangelio en alto y a manantial de vida. Vamos a Nicaragua a hacer la voluntad de Dios, a predicar el Evangelio y a ganar el alma para que Dios nos los bendiga y no nos suelten de sus rodillas. ¡Ay, santo! ¡Nos vemos! ¡Cuídense, ¿ok? ¡Ok, voy! Quédense, ¿eh? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video